Coronarios, no tengo otro enfoque mayor que su empresa genere de poco a poco quizás, o de un salto cuántico, ingresos que te lleven a esos ingresos que tú deseas tener, a esa vida que tú te quieres dar y que no te mereces, sino que te toca por simplemente ser ciudadano de este planeta y que estás dispuesto a trabajar para lograrlo. La vida no nos debe a absolutamente nada y yo mi creencia y mi filosofía es que todo lo que tú quieres lo debes de crear, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos de este mundo crear lo que no tenemos el día de hoy. Así que todo aquello que ustedes quieran crear es posible. ¿Qué ofrecemos en Escuela de Negocio? Esto es un espacio donde a través de experiencia, conocimiento, técnicas, métodos, apoyamos a los empresarios o aquellos soñadores que algún día quieren emprender un negocio, a que ellos emprendan con, no voy a decir un poco, sino con una gran asertividad y dejemos de estar jugando a la suerte, de que voy a abrir un negocio y espero en Dios que me vaya bien. No, yo creo que Dios ya te dio muchas cosas.